...partido correspondiente a los cuartos de final del escogedor de Mercadores. Vamos a felicitarlo, el cubo de Cerro Campeño presenta la formación titular de los dos equipos. Con formación del cubo de Cerro Campeño, uno para Cuba, Pablo Carriza. Vamos a felicitarlo. El cubo de Cerro Campeño, uno para 11. La Cusca Ruiz. 20. Gabriela Villanacchi. 21. El Santiago Asaméndiga. 22. Juan Aguilar. 24. Juan Patria. 29. Juan Camilo Sainz. El Camiseta número 18. Y el Camiseta de Equipo para Nelson Aero Patéz. Con un premio que viene con este, profesor Miguel Ángel Cruz. Con un comercial, el Club Atlético River Plate. 1. Camiseta de Equipo para la Guardia de Colegio de Armani. 2. Para Roma de Copas. 5. Para Bruto Suculini. 7. Matías de Equipo para la Guardia de Colegio de Armani. 7. Matías de Equipo para la Guardia de Colegio de Armani. 11. Juan Pérez de la Cruz. 15. Eseguía de Galacios. 19. Juan Pérez de Borre. 20. Juan Pinto Casco. 26. Juan Ignacio Fernández. 28. Lucas Martínez. ¡Un gol! De camiseta número 29 para Donzano Montoyer ¡Un gol! Un gol para dirigir efectivamente para camiseta para Silvia Gallardo ¡Un gol! El grupo para los importantes presenta la participación y la participación de los amigos ¡Un gol! El grupo para los importantes presenta a las autoridades ¡Un gol! El grupo para los importantes presenta la participación ¡Un gol! 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 ¡Un gol!